Seguimos adelante con la segunda edición de los premios Cantábrico Excelente y seguimos también en el mundo de la medicina. Entregamos ahora el premio, ahora sí, en cirugía plástica y estética al doctor Javier Cerqueiro, de la clínica Cerqueiro. Recibimos en el escenario a don Antonio Queigeiro, director del suplemento, quien le hará entrega al doctor Cerqueiro de su galardón. Gracias. Claro, el adelantar lo tiene, eso, ahora lo tienen que rebobir, pero dos segundos y lo tenemos. ...plástico y de doctor clínica Cerqueiro, donde desde su origen utilizamos las técnicas menos invasivas de cirugía plástica y medicina estética. Tanto en tratamientos faciales, orejas, nariz, labios, como en mejoramientos corporales, mama, abdomen y posición, las técnicas menos invasivas nos permiten obtener resultados fiables con el máximo de seguridad y garantías posibles en la actualidad. Tratamos e intervenimos a personas que depositan en nosotros toda su confianza. Las necesidades cambian y el apoyo nutricional, psicológico o a través del coaching personal son a veces deseables. Mediante este completo enfoque, no solamente logramos cumplir las expectativas estéticas propuestas inicialmente, sino aborrer de una forma saludable y segura nuestras motivaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Recibo este calardón con satisfacción, con mucha ilusión, pero también con muchísima humildad. La cirugía plástica estética, como cualquier especialización médica, se debe de ejercer con humildad y con mucha ilusión y con vocación. Para ello he tenido grandes maestros. Mi padre, como médico, me incluyó mucho en la vocación. Y mis maestros, sobre todo en el Reino Unido, me han acompañado en un proceso de formación que recuerdo con muchísimo cariño. La cirugía plástica estética ha evolucionado tremendamente, increíblemente, en los últimos años. Y ahora ofrecemos tratamientos con mucha flexibilidad que protegen a los pacientes de complicaciones. Eso es muy importante porque al final todo esto consiste en… En el…